Pero bueno, era porque se había arrastrado un error de la última renovación en el que todavía no se había dejado asentado, que ya se habían hecho las obras de los baños públicos. Entonces, en esta sí se hizo toda la inspección de todas esas obras y ya tenemos la renovación por tres años más del comodato en el predio municipal. ¿Se llegó a suponer que se tenían que ir? No, la verdad es que no. Siempre teníamos la esperanza de que, aunque tardara el trámite, iba a salir adelante, porque en realidad pensar en mudar todas esas plantas que hay ahí es algo imposible. Y hay algunos ejemplos, la mayoría de los ejemplares, sobre todo los leñosos, son imposibles de trasplantar. Y hay ejemplares que son únicos en Bahía Blanca y que están ahí. ¿Alculan cuántas especies hay ahí? Sí, unas 600 especies de las plantadas a propósito, más las que son espontáneas, que crecen solas y que también tienen un valor desde el punto de vista botánico y de la biodiversidad. ¿Es mucha gente que ayuda, da una mano para que eso siga creciendo? Y tenemos, nosotros principalmente usamos los fondos que vienen de los socios. La cuota societaria es de 25 pesos, así que tampoco es una cuota muy grande. Y bueno, siempre serían bienvenidos más socios. Pero bueno, dentro de todo venimos solventando los gastos. Tenemos un subsidio también de la municipalidad, que viene por el proyecto de solidaridad cultural. Y es principalmente el proyecto del Jardín Botánico Educa, que es el trabajo que se realiza con las escuelas. Escuelas de todo nivel, o sea, jardín, primario, secundario, terciario, que nos visitan. Para eso se ponen guías, la guía de escuelas es Ana Domínguez y la guía de atención al público en general, que es para los fines de semana, es Ailén Rodríguez. Con el subsidio de la municipalidad se pagan las guías que trabajan con el público. ¿Todos los días abre el botánico? De lunes a viernes se dedica principalmente a las escuelas, que son visitas pactadas con anterioridad. Y los fines de semana estaría abierto al público en general. En esta época del año, en horario de invierno, estamos de 3 a 6 de la tarde. Y en horario de verano, de 4 a 7. ¿Por qué es importante el botánico? Y el botánico es importante por la tarea de concientización, más que nada. Los jardines botánicos trabajan con la educación y la concientización para dar a conocer a las personas cuál es la importancia de preservar las especies, que son, en este caso, principalmente en las nativas del lugar. Trabajamos mucho con eso. Y las especies vegetales son la base de todos los ambientes. Entonces, preservando las especies vegetales, preservamos además todas las especies animales que viven y se refugian en esos ambientes que dan las plantas. Es un lugar único. Sí, es un lugar único. Los que trabajamos ahí les tenemos un cariño muy particular. Para nosotros, todo ese esfuerzo que hacemos, que es un trabajo completamente ad honorem, porque solamente las guías reciben una remuneración, pero el resto del trabajo se hace con voluntarios, que algunos se dedican a hacer plantitas nuevas, otros se dedican a limpiar, otros se dedican a ayudar a promover el trabajo del Jardín Botánico, pero todos lo hacemos completamente ad honorem y por el amor que le tenemos a ese espacio.